¿Qué onda gente? Bienvenidos a la historia de la semana, mi nombre es Víctor Casas Y el día de hoy les tengo un video bastante extraño Resulta que hace unos días me llegó una carta Y la carta remitente decía para todos ustedes Entonces supuse que se refiere a ustedes Entonces decidí leérselas aquí La carta tenía en la descripción de eres raro Entonces supongo que debe de ser algo de por ahí No quiero perder mucho tiempo porque sí está un poco larga Entonces se las voy a leer y espero que me puedan acompañar en este viaje Y la carta empieza más o menos así Querido Víctor, no me conoces, ni me has conocido Supe de ti porque ahora todos hablan de ti Eres el tema del momento entre todos nosotros Por eso te escribo Porque quiero compartir conmigo las experiencias de mis no vidas Y de la única vida que viví Ya que me fui pronto, a los 37 años Apenas unos meses atrás Espero que lo que te va a contar Te ayude a encontrar tus propias respuestas Yo encontré las mías Tú puedes lograrlo también Solamente tienes que poner un poco de atención Desde hace mucho que ya las conoces Están ahí, pero no las ves No las quieres ver Abre tus ojos Abre tu corazón Cuando nací No supe ciencia cierta por qué lo hacía Fue en abril del 74 cuando decidí que ya era tiempo Deambulaba por la calle Gorky en Moscú Admirando los escaparates de las galerías de arte Cuando de pronto algo me llamó la atención Me estremecí Era una enorme pintura cubista de gran colorido En la que se podía apreciar A pesar de la deformación por medio de cubos Que caracteriza a este estilo Un grupo de ballet Listo para entrar al escenario Una emoción me recorrió Eso era Por fin había encontrado mi vocación Sería bailarina Por varios días Recorrí los hospitales moscovitas En busca del momento perfecto Y de la mujer indicada Pero esta Parecía no llegar Después de varias semanas de búsqueda Cuando pasaba por la plaza Teatral Naya Descubrí el famoso Teatro Bolshoi En Moscú Toda la gente hablaba de él Y Desde tiempo atrás No sé ni cómo Ya sabía de su fama Entré sintiendo que los latidos de mi corazón Se apoderaban de mi ser Ahí estaba Era hermosa Ejecutaba con maestría y pasión Un solo En un ensayo del lago de los cisnes Su piel era blanca Y su cabello negro Los labios rojos Y su cuerpo Sumamente delgado Sin embargo En su vientre Una pequeña protuberancia empezaba a sobresalir En ese momento Detuvo su baile de improvisto Dejando que la música siguiera Y con una emoción Que surgió de su voz Exclamó La sentí Iván La sentí Ven Sube Me está dando pataditas Sí Era yo Avisando de mi llegada Iván y Caterina Él Director de ballet Ella Prima bailarina Serían los padres perfectos Pasaron los meses Mi madre tuvo que dejar los ensayos Pero le gustaba Llevarme Al teatro Pensaba que así Cuando naciera Ya estará muy familiarizada Con la vida que me esperaba Disfruté tanto de la música De Tlaskovsky De los bailarines Del teatro De mi madre Tan dulce Acariciaba su barriga Y yo sentí Cusculitas que me hacían moverme Entonces Emocionada Buscaba la mano de mi padre Y él se la ponía encima Y él Acercaba su rostro Y con su voz ronca Pero cariñosa Me llamaba Masha Mi pequeña Masha Una mañana Todo cambió Y Caterina Observaba el ensayo final Del cuerpo de ballet De los pequeños cisnes Cuando de pronto Sintió como si una lanza La atravesara el vientre Lo sé porque leí su pensamiento Su grito de dolor Apagó la música En un momento Me vi flotando Por el techo del teatro Hice incalculables esfuerzos Por aferrarme a ella Pero me fue imposible Un gran charco de sangre Me lo impidió Quise acercarme Para abrazarla Pero una fuerza poderosa Me jaló hacia arriba En un sentimiento Desaparecí de Bolshoi Y de Rusia E Iván Y Caterina Desaparecieron para mí Los árboles mudaron Sus hojas Incontables veces Regresé De nuevo Estaba decidida A intentarlo Caminé Volé Recorrí los más hermosos Paisajes Hasta que mi alma Se sintió con vida Nuevamente Llegué a Ámsterdam Y ahí Me topé con los girasoles Con los lirios Y la noche estrada Mi vista Se llenó de colores Y el ánimo Se me puso amarillo Rojo Violeta Y azul Ahí quise quedarme Los elegí Porque me gustaron Los colores de sus paletas Y las palabras sabias De sus bocas Se querían mucho No eran precisamente jóvenes Eran primerizos Así que me recibirían Con alegría y madurez Me enseñarían A mezclar los colores Y a plasmar La sensibilidad En el lienzo También me enseñarían A hablar un idioma Rarísimo Así que para equilibrar La situación Me enseñarían El lenguaje del arte Estaba decidido Sería pintor Una mañana fría Mi madre descansaba Recostada en un sillón A la vez Que acariciaba Su vientre de seis meses Yo contemplaba La escena absorta y feliz Empezó a nevar Desvié por un momento La mirada sobre mi madre Para ver la nieve caer Cuando un grito Adelantó la tormenta Mi madre Sintió un fuerte deseo De orinar Corrió al baño Pero en vez de orinar Un riachuelo de sangre Que bajó De entre sus piernas Se convirtió en un lago Una vez más Mi intento fracasó No pude nacer No seré una pintora holandesa Nunca brincaría Los lirios y los tulipanes La fuerza poderosa Me llevó de nuevo Hacia arriba Permanecí en silencio Sintiendo únicamente El espacio El vacío Que está lleno Dormí Regresé una vez más Mi recorrido Alejándome del color Me llevó Esta vez Aún más lejos Llegué a la ciudad sagrada Del Tibet Lhasa Mi alma tardó mucho tiempo En reponerme De la pérdida holandesa En mi lento caminar Buscando consuelo Oí decir que el mejor lugar En el mundo Para reparar el alma Se encontraba en el Tibet No llegué en el mejor momento La revolución cultural Había iniciado Encontré guerra y destrucción En la ciudad sagrada Buda no estaba más ahí La guardia roja monsovista Había intensificado La persecución antirreligiosa Destruyendo miles de monasterios Y monumentos budistas Todo indicaba Que los chinos No cesarían en su intención De apoderarse del Tibet Recobrar Según ellos Lo que les pertenecía Con el alma desolada Emprendí el camino de regreso Estaba visto Que nacer Era una difícil empresa Que realizar Por lo visto Al menos para mí Aquella noche Tratando de hallar Un lugar para descansar Antes de volver a partir En las ruinas de un templo Encontré escondido un monje Se ve asustado Y en su regazo Descansaba una perrita Él acariciaba Su lase en melena Que semejaba Cascadas de cajeta Veinilla y miel Sus ojos saltones Y su nariz chata Me causaron gracia Pero su barriguita Abultada Me hizo sentir La ternura Que había perdido En Moscú Ella se veía feliz Al sentir los cariños Del monje Y él Aunque temeroso Por la situación Encontraba consuelo En aquella perrita A punto de parar Durante una madrugada Dos hombres llegaron A buscar al monje Para ayudarlo a escapar Pero éste se negó A irse con ellos Porque le prohibieron Llevar a la perrita Consigo Entonces comprendí Que aquella No era un simple animal Por lo menos No para él Su raza Cuyo origen Se remontaba Muchos siglos atrás Era considerada sagrada Los Lhasa Apso Habían sido Especialmente criados Por los lamas Ellos crean Que en estos pequeños perros Se encontraban Las reencarnaciones De los propios lamas Además Eran considerados Mensajeros de fortuna Y de paz Aunque yo estaba Muy lejos De ser un lama Sentí un deseo Enorme De convertirme En un ser tan noble Y puro Las posibilidades Eran muy altas Seguro cinco O seis cachorros Nacerían de aquella perrita Sin meditarlo mucho Decidí unirme Al monje En su travesía A pesar de las circunstancias El monje Le procuraba cuidados Y cariño A la perrita A sabiendas De que su huida Hacía la India Se complicaba Aún más Salir de Yaza Parecía imposible Miles de soldados chinos Cubrían las calles Sin embargo Las oraciones Del monje Fueron escuchadas Porque de alguna manera Consiguió unirse A una caravana De pastores Ellos le proporcionaron La indumentaria adecuada Ya que con su llamativa ropa No lograría cruzar Vivo ni un kilómetro Tenía que pasar Desapercibido Entre jacks Y cabras De pelo largo Salimos muy temprano Una mañana El paisaje Me impresionó Entre la devastada ciudad Se asomaban imponentes Las montañas Color sepia Mientras el cielo azul Eléctrico Nos arropaba Del frío Mi espíritu se alegró Se llenó de esperanza Inhaló un pedacito De sepia Y otra de azul Y los guardó Para siempre En el fondo De sus pupilas El camino Al destierro Se mostró inclemente Cruzar la cordillera Del Himalaya Con dirección Hacia la India No resultaba Una idea sencilla De llevar a cabo El frío intenso Congelante Detuvo los pasos De más de uno El hambre Se dio a otros Tantos Y el miedo Se apoderó De todos los que quedamos Los miles de kilómetros De territorio Por cruzar Se convierten A cada paso En un imposible Algunos cegados Por este miedo Y por la incertidumbre Prefirieron volver El monje La perrita Con un coraje Que nunca había antes Caminaban firmes Decididos A no claudicar Así lo hicieron Sin embargo No fue suficiente El monje Empezó a notar Que el vientre De la perrita Había dejado de crecer Y no se movía Ya no escuchaba El latido De los futuros cachorros Sabía que algo Andaba muy mal Yo solo podía observar Su cara de angustia Cuando trataba De encontrar comida Para alimentarla Sin conseguirlo En brazos La llevaba casi Todo el tiempo Para mantenerla caliente A pesar del esfuerzo Que este le ocasionaba Sus brazos Cada día estaban Más débiles La falta de alimento Y de descanso También lo habían afectado Pero ni su amor Ni sus cuidados Pudieron abatir Lo que tenía que hacer La perrita murió Calladita Y pegadita A su pecho De alguna manera Su instinto materno Le dice darse cuenta De que en su vientre No tenía más vida Entonces Ella dejó de luchar El monje Entre rezos Y con una tristeza Tan infinita Como aquel desolado camino Prosiguió Vacía Y gris Caminé a su lado Dejamos el Tibet Dejé Mi ilusión Por nacer Junto a él Recorrí cientos de lugares Algunos exóticos Otros miserables Lo acompañé Como su fiel compañera Lo hubiera hecho Conocí la compasión A través de sus actos Conocí La sabiduría A través de sus palabras Y me olvidé De nacer Así Fue como llegué a México No convertida En bailarina rosa Ni en pintora holandesa Ni mucho menos En una perrita tibetiana Llegué Porque no pude Separarme del monje Y porque ya no me importaba Nacer Cuando nací No supe a ciencia cierta Por qué lo hacía Fue en abril De 74 Cuando decidí Que ya era tiempo Algo encontré en ellos Que me devolvió La ilusión por nacer Tal vez porque eran muy jóvenes Inexpertos Y con muchas ganas de vivir Habían dejado sus hogares Muy cerca de la tierra del fuego Para buscar en México El sueño de salvar vidas Solos Se encontraron en la ciudad Más polvorada del mundo Solos Se encontraron Cuando supieron Que un ser pequeñito vendría Jóvenes estudiantes de medicina Queriéndose comer al mundo Cuando el mundo Empezaba a comérselos A ellos de a poquito Me conmovieron sus ganas Sus almas Sus pasados Me gustaron sus sabores criollos Sabor a Sudamérica con sal Me gustaron sus ritmos Mezcla de dolencia Cadencia Y audacia en las caderas Me gustó su valentía Me gustó la tierra azteca Estuve a punto de no nacer Pero esta vez Me aferré con fuerza No me daría por vencida Nacería Mi madre Tan delgadita y delicada No me aguantó los nueve meses Y a los seis Con tres semanas Me expulsó Mi padre Mi padre me recibió Entre brazos La osa de peluche Tuvo que donarme su vestido Ya que yo era muy pequeñita Y la ropa Recién Ten recién nacido Me quedaba enorme Mi mamá Les quitó los vestidos A sus muñecas Y me los enfundó a mí ¿Será por ese detalle Que siempre me maño Me llamó muñeca? Lo había logrado Por fin Había conseguido nacer No obstante Al hacerlo Olvidé mi pasado Olvidé mi sufrimiento Pero también Olvidé lo aprendido Mis padres Me criaron consentida Se quitaron el pan de la boca Para dármelo Nunca supe Cómo le hicieron Pero me dieron La mejor educación Me inculcaron El amor a la lectura Conocí el realismo mágico A través de las historias De mi padre Mucho antes De que Gabo O Isabel Aparecieran en mi vida Conocí la fantasía Y volví a recorrer El mundo Con los increíbles cuentos Que mi madre inventaba Cada noche para mí Empecé a ser Una niña mexicana común Me gustaban las caricaturas Igual que a todas las niñas Me gustaban los columpios Igual que a todas las niñas Me gustaba comer Tamarindos y chilitos Igual que a todas las niñas Me gustaba el ballet Igual que a Casi todas las niñas Me gustaban los cuentos rusos Igual que a Algunas niñas Me gustaba la historia Leer las endiculopedias Que había en casa Y conversar con los adultos Igual que a Creo que ahí Comencé a descubrir Que yo no era tan igual A todas las niñas Era una niña Sin embargo En algún rincón de mi alma Se encontraban escondidas Aquellas vivencias Vividas sin vivir Que de una U otra manera Empujaban Para que yo las recordara Nacer prematura Me hizo tener una salud deficiente Por mi cuerpo Desfilaron un montón De enfermedades Que mis padres Traían a casa Cada noche Cuando regresaban Del hospital Y que mi cuerpo Y que mi cuerpo No sabía Como espantar Pero a falta De buena salud Me llené De sensibilidad Hecho que hasta el día De hoy No estoy segura De saber Si es un defecto O una virtud Con esa sensibilidad Empecé a descubrir Lo que puede Nacer de ella Cuando uno No se dedica A explorarla Y me fascinó Y me embrujó La danza La literatura La pintura Eran parte de mí Como inquietudes De un ser Que está descubriendo El mundo Sin embargo Yo ya conocía El mundo Claro Esto no lo supe Hasta muchísimos años Después Cuando en mi lecho De mi muerte Vinieron a buscarme Aquellos a quienes rondé Mucho antes De mi nacimiento Una tarde calurosa Mis padres me tomaron De la mano Y me llevaron A un lugar inhóspito En el norte del país Atrás quedó mi infancia Con las zapatillas De ballet Colgadas en la pared Ahí Empezó mi adolescencia Entre un calor húmedo De 40 grados A la sombra Y vientos Que me llevaban Y traían tierra Por todos lados Las diferencias Que encontré En mi infancia Al compararme Con las de otras niñas Se acrecentaron Conocí el rechazo Me rebelé a mí mismo Me impuse Rigurosos castigos Ser normal Como los demás Aspirar a las mismas inquietudes Que el resto de la gente Darle más valor A lo material Que lo realmente importante Creer que la vida Es solo esto Y que el mundo Es solo este Ser dura Ser fuerte Ser sensible No sirve Crecer No fue fácil Aceptar Mucho menos Pero un maravilloso día Desperte Y aunque no recordé Lo intuí Entonces comprendí Por qué yo era Como era Supe por qué A pesar de mis esfuerzos Por cambiar Nunca lo conseguí Yo era así Desde antes de nacer Por eso elegí a estos padres Y este país Para nacer Porque aquí Aprendí Todo lo que me faltó Aprendí la dureza Que se necesita Para ser sensible La firmeza Que se necesita Para ser uno mismo La imaginación Que se necesita Para crear mundos mágicos Mundos nuevos Aprendí la fortaleza Que se necesita Para vivir Y yo me preguntaba ¿A my raros? Lo decía en inglés Porque en ese momento Pensaba en ese idioma Además Porque en alguna ocasión Alguien me llamó Weird O sea rara El latín Raros No sé de dónde Me surgió Quizá de algunas De mis vivencias Del pasado Y me volví a preguntar Una y otra vez ¿A my raros? O que es lo mismo ¿Soy rara? Y me contestaba ¿Tal vez? Tal vez sí Tal vez no A lo mejor Habrá personas A las que les parezca raro Querer arriesgarlo todo Con tal de encontrar el camino Querer entregarlo todo Con tal de no quedarse Con el corazón vacío Es curioso ¿No te parece? Lo único que mantienes lleno Mientras más das Es el corazón Quizá Les parezca extraño Querer buscar Un más allá Para no quedarse En el mismo lugar Quizá Normal Sea lo raro Y lo normal Se hace raro Después de mi viaje Por la vida Entiendo Hoy Muchas cosas Vivir Fue un viaje maravilloso Lleno de aprendizaje De enseñanzas De aventuras Y de amor Pero tuve que aprender A vivir Y cuando lo hice Empecé a disfrutar Tuve una vida corta Sí Pero plena Cuando dejé de resistir Todo cambio Empecé a reconocer Tiempos y lugares Y no sé en qué momento De mi existencia Me encontré Con esos pedacitos Escondidos de sepe y azul En el fondo de mis pupilas Que aún Sin saber cómo llegaron ahí Me hicieron recobrar La confianza De que volveremos Al mismo lugar De donde venimos Lo único que tenemos Que hacer Mientras vivimos Es ser felices El final de esta historia No te la contaré Únicamente te diré Que desde lugares Nodonde te escribo Soy solo Una rara más Entre los miles De raros Que caminan por aquí Y dime ¿Tú eres raro? Ok Me di cuenta Que este escrito Causa más emociones En mí Mientras más lo leo Y mientras lo veo en voz alta Como posiblemente Ya se dieron cuenta Es una carta Sí Llegó hacia mí Sí En un momento apropiado Y la carta viene Dentro de un libro Llamado Cuentos del más allá Para vivir del más acá La carta Se las escribe a mí Y a todos ustedes Mariana García Luna Y espero que Haya movido Tanto en ustedes Como movió En mí Este libro Salió como un libro Autopublicado Pero está por publicarse Por la editorial Tingo en Random House Les voy a dejar La portada en este momento Y espero Que se animen a comprarlo Porque es una historia Que vale muchísimo la pena Espero que estén disfrutando Este mes de vida Espero que estén disfrutando De sus vidas Y que Se puedan quedar Con algo de estas palabras Que les leí Con tanto gusto Mi nombre es Víctor Casas Mis redes sociales Están en la cajita De la descripción Y si no es para llegar Yo te veo En la próxima historia Bye 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 Bye